Alegre, alegre, sonriente, sonriente. Ese ejercicio que hicimos hace unos meses atrás, lo hacemos todos los días, ¿cierto? Eso, sonríe, sonríe, pero con esa sonrisa del corazón, que a pesar de todo lo que estamos pasando, a pesar de todas las cosas, estamos con esa sonrisa esperanzadora y que le llevamos a los demás ese mensaje, esa alegría que no se debe borrar nunca de un cristiano, nunca de un católico que tiene a la mamita virgen, que tiene al Señor, que está vivo y que sabemos que Él venció la muerte y vamos a vencer todo. Es la única esperanza que tenemos, es la única fe que tenemos y nadie la va a quitar, ¿se acuerdan? Nadie la va a quitar. Y me han pedido que dentro de todas estas cosas, a ver las oraciones que hemos ido haciendo, que las vaya repitiendo, porque en este minuto sobre todo necesitamos, y que al recordarla se les va dando una palabrita y que ellos después en el momento, durante el día, se acuerdan de una palabrita y esa la reza. Así que, hermano, hermano, querido, vamos a, primero sí, a ver nuestra palabra, de nuestro salmo, que también es una oración. El salmo es para orarlo, cantarlo, meditarlo. Así que, en el salmo 66, hoy día, vamos a leer solamente el 19 y 20. Entonces, Señor, aquí estamos, todos los días, con tu palabra que me ilumina, ayúdame a hacer la vida. Pero Dios me escuchó y atendió mi voz suplicante. Bendito sea Dios, que no ha rechazado mi súplica, ni me ha retirado su amor. Palabra de Dios, hermano, hermano, querido, palabra de Dios. Dios me escuchó, te escucha. Tú dices, no, como me escuchan, mire todo lo que me pasa, mire cómo estoy, cómo estamos, a dónde nos escucha. Él está esperando el momento oportuno, está esperando el momento oportuno para hacer realidad. Pero siempre y cuando, exactamente, siempre y cuando sea bien para ti. Porque tantas veces pedimos lo que el mundo nos hace que pidamos, lo que tenemos que tener, que tenemos que tener hoy, tanta salud, tantos bienes. ¿Por qué? Entonces, si no, no me escuchó, ¿por qué no lo tengo? El otro tiene tanto y yo no tengo nada. No, a lo mejor no te conviene. A lo mejor en este no es el momento. Y te vas a dar cuenta. Y el Señor que conoce también tu caminar futuro, dice, si hoy día le complazco en este minuto, algo va a pasar. No es el momento oportuno. Y lo vamos a ver más adelante. Lo hemos visto con Santa Mónica. Que ella 30 años estuvo orando por la conversión de su hijo. Solo por la conversión. 30 años. Y después ese gran obispo, San Agustín, y él cuenta de sus confesiones, que a lo mejor si el Señor le hubiera concedido al tiro a su madre su conversión, no habría sido tan maduro y tan fuerte como era. Así que, gracias, Señor. Ahora, nos ponemos y vamos a hacer esta oración. Y tú después lo vas viendo y le vas haciendo vida. Es para que el Señor nos sane. Y digámosle, Señor, sana mi espíritu, liberándolo de todo pecado y de la inclinación al pecado para que pueda crecer en mí la confianza en ti. Sana, Señor, mi alma con todas sus facultades y capacidades. Sana, Señor, mi memoria, liberándolo de los resentimientos de amarguras y culpabilidades que me encadenan al pasado. Sana, Señor, mi entendimiento, liberándolo de falsos valores humanos. Sana, Señor, mi imaginación, liberándola de imágenes agresivas, bujuriosas, para que sean siempre creativas a tu servicio. Sana, Señor, mi voluntad, liberándome de los malos hábitos, de la inconstancia, para que pueda crecer en fortaleza, en libertad. Sana, Señor, y protégeme de todo peligro exterior, de los ataques, del mal espíritu, de las envidias. Y manda a tus ángeles para que me cuiden a mí y a mi familia. Oh, Jesús, Salvador nuestro, tú, con todo tu amor e intención de la Virgen María. Amén. Sana, sana. En este minuto, hermano, hermano querido, piensa, ¿qué quieres? Más que el cuerpo del alma. Señor, sana mi alma para que solo tú puedas entrar. Gracias. Gracias. Gracias.